Los Santos Inocentes Una obra maestra de nuestro cine La desgarradora historia de una familia Provocada por la diferencia de clases sociales En la España rural Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabal Galardonados en el Festival de Cannes Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván No se ríe un casí, señorito Por sus muertos se lo pido Y estos asuntos que los señoritos Tú oír, ¿eh? No tienes señorito, en la milana Por sus muertos señorito, no tienes Basada en la novela de Miguel de Líbez La niña chica llora Porque ese querido me ha matado la milana Una película de Mario Camus Y ya sabes que la señora es buena Pero le gustan las cosas en su sitio A mandar don Pedro, para eso estamos Los Santos Inocentes Ahora en DVD